Hola, nuevamente nos encontramos en nuestro canal Cuando las Piedras Hablan, un canal que hemos abierto para charlar de arquitectura con todas aquellas personas interesadas en el tema. El día de hoy vamos a hablar sobre una ley que se estableció en el siglo XVI para regular la construcción de toda la arquitectura conventual de la Nueva España. Esta regla se expidió por cédula real en el siglo XVI y se llamó la traza moderada. La regla fue una regla que se estableció precisamente porque había muchísimas diferencias entre todas las órdenes que llegaron a México. El virrey Antonio de Mendoza pretendía de alguna manera controlar la construcción de los conventos y controlar precisamente la distribución económica y el uso y utilización de todos los recursos de mano de obra. Bien, esta traza moderada que se va a llevar a cabo en el siglo XVI va a tener un impacto muy fuerte a lo largo de todo, de toda la colonia. Bien, este es un tema que me pidió un suscriptor en uno de sus comentarios. Por lo tanto, vamos a desarrollar este tema. No olviden suscribirse, enviar sus comentarios, exponer cualquier duda que tengan y vamos a mantener abierta la comunicación entre ustedes y nosotros. Bien, iniciamos esta plática diciendo que el primer nombre que recibió el convento en Europa fue el de claustrum, o sea, el claustro. Ya en la Edad Media se le conoció también como el monasterium, o sea, el monasterio. En ellos vivían quienes habían hecho votos solemnes que sólo podían ser dispensados por el Papa. Por eso los monjes funcionaban directamente con el Papa. El movimiento monástico tomó fuerza y a partir del siglo III después de Cristo y paulatinamente fueron aumentando en número y ya en el siglo XIII había tres órdenes religiosas, las tres más importantes que iniciaron la organización de los monjes. La orden de San Basilio, la de San Agustín y la de San Benito. O sea, los agustinos, los basilios y los benedictinos. A partir de este momento surgen numerosas órdenes que se van a expandir rápidamente en toda Europa. Claro, con la conquista de las tierras de América van a llegar a la Nueva España. Entre todos los mecanismos aplicados en el proceso de colonización, destacó mucho el proceso de conversión y evangelización de la población nativa, que fue el compromiso que tuvieron los reyes católicos con el papado. Y este proceso de conversión y evangelización fue llevado a cabo por las tres órdenes mendicantes que llegaron a nuestras tierras, o sea, los franciscanos, los agustinos y los dominicos, en ese orden. En esta relación, la función de los conventos novispanos fue diferente a la de los europeos. ¿Por qué? Porque primeramente se ubicaron en centro de los poblados que fueron conquistándose. A medida que se conquistaban, se colocaban en el centro de los poblados y determinaban una zona geográfica. Pretendieron, con el edificio, dominar la plaza y los edificios civiles. Y con frecuencia ocuparon el centro de una extensa región geográfica. Fueron lugares de adoctrinamiento e instrucción catequética. Fueron también centros de cultura, donde los freles dedicaban gran parte de su tiempo, aparte de evangelizar, de educar en artes y oficios a todos los naturales. Pero además también, todos los clérigos tenían a su cargo la construcción y la traza de las poblaciones, de los conventos, de los caminos, de las obras hidráulicas y principalmente el cultivo, con nuevos métodos agrícolas europeos que iban a ayudar a las comunidades indígenas. Las primeras construcciones religiosas fueron de carácter provisional. O sea, nada más fue una choza de adobe o de madera para vivir el fraile y una capilla o jacal grande de adobe, ladrillo o madera, recubierta con techos de viga y armadura abierta, sin muros, donde se posaba el santísimo sacramento y la gente iba a ser catequizada y a oír misa. Hay que recordar que a partir de esta etapa, el nombre de todas aquellas personas que habitaban los conventos y que respondían a urna orden, cambia de ser monjes a ser frailes, o sea, hermanos, hermanos de la propia orden. O sea, se van a hermanar las órdenes para volverse una sola comunidad. Entonces, esta es la diferencia también que se da entre los conventos o los monasterios europeos y los conventos americanos. Posteriormente, se va a crear un espacio funcional que va a contener un atrio y una capilla abierta. Esta capilla abierta ya va a sustituir precisamente a este jacal abierto ya con todos los elementos del oficio de la misa. Este espacio religioso lo van a acercar. O sea, van a crear un muro perimetral de piedra o adobe y van a crear un espacio construido entre relación de espacio natural y recinto religioso. Esto facilitó la realización de todas las distintas actividades que se llevaban a cabo dentro de estos recintos, permitiendo alojar a un elevado número de personas sin crear grandes edificios, evolucionando este espacio único de planta poligonal cuadrada o rectangular al unir paulatinamente el presbiterio, la nave transversal, el coro y la sacristía. Todos estos factores se fueron añadiendo poco a poco. Este gran atrio que va a permitir conjuntar a todos los nativos y a que puedan tener esa evangelización y esa instrucción catequética, lo van a tomar los frailes de las antiguas plazas naturales, de las plazas de los naturales. Los naturales no tenían acostumbrado ingresar a los templos y de esta manera se conjuga con la tradición religiosa de que nadie puede ingresar a una iglesia si no ha sido bautizado. Entonces, esto se va a conjugar y van a ayudar tanto a la idea indígena de asistir a un templo con la función de conversión y bautizo de los naturales. Entonces, este tipo de construcciones preocuparon mucho a la corona española. Ella estaba preocupada por la construcción de centros conventuales porque era un instrumento de evangelización y conversión masiva de los naturales. Y de esta manera regulan por cédula real su actividad constructiva y determinan que todos los edificios religiosos que se realicen a partir de este momento se harán únicamente bajo licencia real o virreinal a través de un documento llamado Traza Moderada de los Conjuntos Monásticos. Esta regulación normativa va a crear un instrumento catalizador del poder real que les va a asegurar una distribución y financiamiento confiable de los recursos reales destinados a la construcción de conventos tanto regulares y evita la carga excesiva a los naturales con trabajo y donaciones para las obras. O sea, los naturales se quejaban de que los frailes los hacían trabajar demasiado y les exigían donaciones para poder construir los edificios. Y con esta regulación ya la corona va a controlar todas las inversiones y todos los tiempos de trabajo para llevar a cabo la construcción de los conventos. Además, la Traza Moderada va a caracterizar un prototipo arquitectónico homogéneo. O sea, hace posible que todos los conventos tengan la misma distribución y los mismos elementos espaciales. Lo que hace posible paliar las deficiencias de diseño definiendo los elementos espaciales necesarios y de personal porque al seguir un modelo establecido se solucionan de antemano todos los problemas constructivos y se facilita la supervisión de las obras. Ya ajustada a la traza moderada la arquitectura conventual de las tres órdenes se va a conformar por unidades arquitectónicas básicas principalmente el templo como arquitectura pública para la conversión y el culto. Este va a tener un coro un sotocoro una nave presbiterio o sea, una nave para alojar a todos los conversos el presbiterio el altar la sacristía y el confesionario otra área va a ser el área de enseñanza que va a ser el atrio que va a tener la capilla abierta las capillas posas la cruz atrial la escuela el hospital recordemos que los atrios en los conventos del siglo XVI contaban con cuatro capillas en cada una de las esquinas de los muros del atrio estas eran para posar al Santísimo cuando se hacían las peregrinaciones alrededor del atrio o sea, llegaban posaban el Santísimo en la capilla hacían cualquier tipo de actividad y seguían continuaban a la siguiente capilla hacían lo mismo iban a la tercera y luego terminaban en la cuarta y regresaban a la iglesia entonces por eso se llaman capillas posas porque es donde posan al Santísimo posteriormente queda el convento como una dependencia monástica para el personal o sea, para todos los frailes con el claustro un claustro central para llevar a cabo las actividades de reunión la sala las celdas para que allí duerman y se posen los baños el refectorio donde comían la cocina el refrigerador bodegas almacenes la sala de profundis la biblioteca y el servicio o sea la última la última área que es el área de servicio va a contar con una huerta un establos un aljibe molí y además molinos los muros de los conventos e iglesias o sea todos los muros interiores de los conventos y las iglesias ostentaban pintura mural al fresco con temas religiosos que le significaron el medio ideal para la conversión de los indígenas o sea toda esta pintura mural iba reflejando cada una de las lecciones que los frailes daban a los nativos y de esta manera hacían una educación tanto auditiva como visual o sea eran los primeros audiovisuales que se llevaban a cabo las tres órdenes pusieron un gran empeño en proveer a los conventos de los libros indispensables para la vida pastoral y la enseñanza así las bibliotecas conventuales fueron parte importante como apoyo al estudio de los religiosos y a su acción pastoral recordemos que exactamente en los monasterios antiguos de Europa se llevaba a cabo también esta acumulación de todos de todo tipo de documentos que contenían conocimiento o sea ahí se llevaba a cabo la transcripción manuscrita a otros documentos que se enviaban a todos los diferentes conventos los cuales a su vez lo volvían a reproducir y así se iban comunicando todos los conocimientos que tenían en la edad medieval y posteriormente en el renacimiento a través de los conventos espero que esta plática les haya interesado y nos envíen sus comentarios nos traten sus dudas y nosotros trataremos de llevar de aclararlas y de llevar de continuar con la comunicación entre ustedes y nosotros nos vemos en el próximo video no olviden no olviden suscribirse enviar comentarios y mantener la comunicación abierta nos vemos en el próximo video un próximo video